Y la mandó a chingar a su madre Por puto y porque ya nada es igual Se la dedico a todas las pinches viejas Puta, 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 puta Ahora te das cuenta que nunca te lo perdonarás Hay cosas en la vida que ganas por Si no fuiste como lo quisiste No te diré y a solo lo conseguiste Mi abuela ha terminado Tu lugar ya está en tu mano Si te vas, ya lo verás Ya no hay mentiras Y no encontrarás Si te vas, ya lo verás No encontrarás No encontrarás Por que no te das te, ya es muy tarde Ya nada es igual O que no te das, ya es muy tarde Ya nada es igual Por que no te das, ya es muy tarde Ya nada es igual Aquí vuelves otra vez diciéndome que no has pensado Y quiero que tú me guste en el medio de un día No me gustas a poner el mando, con muchos motores mando No me gustas, no me gustas, no me gustas Si te vas, ya lo verás, ya repetirás Y no encontrarás a nadie igual Si te vas, ya lo verás, ya encontrarás a nadie igual ¿Por qué me dejaste? Ya es muy grande, ya nada es igual ¿Por qué me dejaste? Ya es muy grande, ya nada es igual ¿Por qué me dejaste? Ya lo verás, ya nada es igual ¿Por qué me dejaste? Ya lo verás, ya lo verás, ya nada es igual ¿Por qué me quedaste en gas? 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 ¿Por qué me quedaste en gas?